Advocaciones Mariana Porque con María se hace más corto el camino para llegar a Jesús. Nuestra Señora de la Paz En el año de 1682 unos mercaderes encontraron en la orilla del mar salvadoreño una caja abandonada. Estaba también sellada que no pudieron abrirla con sus herramientas, seguros de que contenía algún objeto valioso, ataron la caja sobre el lomo de su burra y la llevaron a la ciudad de San Miguel. Esperaban allí encontrar cómo poder abrirla. Llegaron a la ciudad el 21 de noviembre con la intención de asegurar la propiedad del posible tesoro. Se dirigieron primero a las autoridades del lugar para dar cuenta del hallazgo cuando al pasar por delante de la iglesia parroquial, hoy catedral, la burra se echó en tierra. Sin que nadie pudiese moverla de ahí. Entonces sin esfuerzo alguno lograron abrir la caja y descubrieron que el tesoro que contenía era una hermosa imagen de Nuestra Señora con el niño en brazo. El origen de la imagen permanece en el misterio, pues nunca se pudo conocer qué destino tenía aquella caja ni cómo llegó a las playas del Salvador. Se cuenta que al arribar la imagen había una violenta lucha entre los habitantes de la región y al correr la voz del maravilloso hallazgo, todos dejaron las armas e inmediatamente cesaron las hostilidades. También se refiere que en las luchas fratricidas del año 1833, el bando triunfador en vez de tomar represalias como se esperaba, hizo colocar la bendita imagen en el atrio de la parroquia y a los pies de María aseguró solemnemente no guardar rencores y borrar el odio de los corazones para que la paz germinara en fraternidad y reconciliación. Ciertamente un milagro maravilloso, por esto dieron a la imagen el hermoso título de Nuestra Señora de la Paz, cuya fiesta litúrgica se celebra el día 21 de noviembre, en recuerdo de su llegada a la ciudad de San Miguel. La imagen de Nuestra Señora de la Paz está hallada en madera vestida, lleva bordado al frente de la falda de su blanco traje el escudo nacional de la República del Salvador. La imagen lleva en su mano derecha una palma de oro en recuerdo de la erupción del volcán Chaparrastique, que amenazó con hundir a la ciudad en un mar de lava ardiente. Los atemorizados habitantes de San Miguel colocaron la imagen de Nuestra Señora de la Paz en la puerta principal de la catedral y en ese mismo momento la fuerte corriente de lava cambió de dirección. Apartándose de la ciudad, en el punto exacto donde la lava torció el rumbo, hay un pueblo que se llama Milagro de la Paz. Esto sucedió el día 21 de septiembre del año 1787 y ese día todos vieron en el azul del cielo que el humo que salía del volcán formaba una palma. El 21 de noviembre del año 1862, el entonces presidente del Salvador, Capitán General Gerardo Barrios, natural del departamento de San Miguel, colocó la primera piedra de la actual catedral, santuario que guarda actualmente la imagen de la advocación. Los trabajos culminaron el 21 de noviembre del año 1962, justamente 100 años después dándose apertura a la peligrosidad, siendo obispo de la ciudad en ese momento, Monseñor Miguel Ángel Machado. La ceremonia tuvo lugar en el parque frente a la catedral, se efectuó después de la misa pontificial oficiada por Monseñor Dueñas. La humilía estuvo a cargo de Monseñor Feliz Ambrosio Guerra, arzobispo de Santiago de Cuba. En presencia del señor presidente de la República de El Salvador, acompañado de su gabinete de gobierno y ministros, del cuerpo diplomático y consular, arzobispo y obispos de Centroamérica y miles de personas asistentes. En el momento de ser colocada la corona en la imagen, el jefe de estado depositó un simbólico bastón de mando a los pies de la imagen, y más de 150 palomas blancas fueron echadas al vuelo como signo de paz. Se cantó el himno oficial de la coronación pontificia. En memoria de este acontecimiento, se celebra cada aniversario con una misa solemne en la catedral migueleña, y posteriormente una populosa procesión que recorre las principales calles y avenidas de la ciudad. También, desde entonces, quedó establecida la llamada Romería de Peregrinos, en honor a la Reina de la Paz. El 10 de octubre del año 1966, el Papa Pablo VI, a través de la Sagrada Consagración de Ritos, constituyó y declaró de manera perpetua a Nuestra Señora de la Paz en San Miguel, con el título de Patrona Principal de la República de El Salvador, con todos los honores y privilegios litúrgicos correspondientes. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. Amén. Amén.